A veces nos preguntamos cosas. Que consideramos no deberían pasar. Acontecimientos que nos marcan y nos duelen y nos molestamos con Dios. Yo era una de esas personas. Mi vida estuvo marcada por momentos difíciles. Donde creí que todo estaba perdido. Me quedé sola. Todo mi mundo, todo mi mundo, todo lo que me rodeaba, se derrumbó. Vi gente morir, torturada, asesinada, solo por proclamar el nombre de Jesús. La historia que vamos a ver refleja uno de los momentos de mayor agonía de mi vida. Esta es mi historia. Papi, mira, qué hermosa mamá se ve. Sí, mi amor. Tu mami fue una mujer hermosa. Papi, ¿dónde se encuentra mamá? Sabía que me ibas a preguntar. Tu mami se encuentra en el cielo con Dios. ¿Por qué está allá y no aquí con nosotros? Tu mami decidió por Cristo. Y no dejó manipularse por un sistema. O por lo que un sistema quería imponerle. Por eso está allá arriba con Dios. Papi, siempre ha sido así. Te explico, mi amor. Al principio, los hombres odiaron a Jesús. Y a pesar de que Él nos amó, les enseñó y hasta los sanó. Ellos le crucificaron en una cruz. Luego, vinieron los apóstoles. Y en su mayoría, también sufrieron persecución y dieron su vida a causa de Jesús. Pero a pesar de todo, el mensaje del Evangelio se extendía. Y entre más limitaciones ponían al mensaje, la iglesia creció, creció y creció. Y ahora escúchame. Esto suena duro. Y quisiera cuidar tu corazón. Pero debes conocer esta verdad. A lo largo de la historia cristiana, muchas personas han sufrido persecución. Han padecido violencia. Han sido torturados. Inclusive quemados. Pero tuvieron todos algo en común. Morir a causa del Evangelio. Proclamar el nombre de Cristo. Y morir con su frente. Bien en alto. Pienso como cristiano. Tiempo atrás. Que al ser llevados. Que al ser llevados. Frente a un tribunal. Se les pedía. Renunciar. Al nombre de Cristo. Para vivir. Y uno a uno. Y uno a uno. Escogió morir. Y no ser negados. Por nuestro Dios. Ahora casi. Ahora casi. Puedo. Escuchar. Sus voces. Sus voces. Alegres. Ahora cantar. Proclamos. Ser. Ser. Le. Fiel. A Dios. Con todo. Mi. Ser. Y. Fuerzas. Sus. Sus. Mandamientos. Obraré. Proclamos. Serle. Fiel. A. 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 Años vienen y se van Pero Jesucristo sigue siendo igual El tiempo ha llegado para aceptar Rechazar al mundo y abrazar a la cruz Y así su vida entregar Al que murió y resucitó Al sonido final de la gran trompeta Nos levantaremos y juntos diremos Proclamos ser de fiel a Dios Con todo mi ser Mis fuerzas, sus mandamientos Honra y proclamos ser el empiezo Al Cordero de Dios Que vino y murió Sufrió mi vergüenza Y ocupó mi lugar Sus mandamientos Honra y proclamos ser el empiezo Fiel, proclamos ser el fiel a Dios Con todo mi ser Y su fuerza, sus mandamientos Honra y proclamos ser el empiezo Padre Papi, ellos querían morir No mi amor No querían morir Incluso Muchos de ellos Tenían familias Y les tocó Dejar todo atrás Tuvieron que tomar Una decisión trascendental Que marcaría sus vidas Ellos debían Ellos debían escoger Entrevivir una vida Pasajera Porque como te he enseñado Mi vida Todo lo que ves Es pasajero Su palabra dice Cielo y tierra Pasarán Mas su palabra No pasará Todo es pasajero Mi amor Ellos podían escoger esta vida Y gozar de todos esos placeres O negarla Negar Esa vida Confiar en Jesús Creer en su palabra Que dice que viviremos Una eternidad Y déjame decirte Que no siempre fue así Tu abuelo Mi padre Me dijo que En la escuela Leían la palabra Llevaban sus biblias A la escuela Oraban En los colegios Podían cantar Hasta coritos Pero este sistema Nos ha ido Impidiendo Y limitando Y quitando Todas esas cosas Poco a poco Hasta el punto Que se nos Limita E impide Adorar a Dios Públicamente Y todo eso Lo hemos soportado Mi vida En silencio Ahora Me toca a mí Tomar una decisión Mi amor A mí también Me tocará Decidir Si entregar Mi vida A Cristo Y confío Y confío en Dios Que todos los principios Y valores Que te he enseñado Los pondrás En práctica Nunca estarás sola Jesús Jesús prometió Acción Acción Que está prohibida En esta noche Por lo cual Su sentencia Será la muerte No No Cristo vivo Cristo vivo Cristo vivo ¡Gracias! 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 No entendí por qué había pasado por todo esto Pero poco a poco Fui comprendiendo que todo tiene un propósito Que Dios tiene el control Y tiene el control aún más de las vidas De quienes lo aman Esto puede ser un ejemplo de perseverancia De fe, de valor Y de que seguir a Cristo A pesar de todo, a pesar del sistema A pesar de la circunstancia Ir en contra de la corriente Vale la pena morir Vale la pena vivir para Él Yo hoy quiero hacerles una invitación Si ustedes lo creen en su corazón Pueden colocarse de pie Y proclamar lealtad al Cordero Cantar junto a nosotros Este himno Y proclamar que le seremos fiel Por siempre Proclamo serle fiel a Dios Con todo mi ser Proclamar lealtad al Cordero Y con todo el Padre Proclamar lealtad al Cordero Y con todo el Padre Proclamar lealtad al Cordero Y con todo el Padre Proclamar lealtad al Cordero Y con todo mi ser Con todo mi ser Con todo mi ser Con todo mi ser Y fuerzas Con todo mi ser Con todo mi ser Gracias.